¿Es necesario tomar sol sin bloqueador por los rayos UV o también se debe usar bloqueador? No, igual se debe usar bloqueador. De hecho, hay estudios que dicen que lo que uno recibe usando bloqueador es suficiente para sintetizar la vitamina D el día a día. Así que en ningún caso es necesario suspender el bloqueador. Basta con el uso regular y ya estamos supliendo esas vitaminas D. ¿Y qué bloqueador debiéramos usar? Porque uno encuentra en la farmacia el 30 más, el 50 más, el 60. Ya preguntaba la cotela cantidad de veces al día. Usted ya hacía la referencia respecto a si estamos en la playa, en el campo o en la ciudad. ¿Qué deberíamos usar para prevenir? La verdad que el concepto científico detrás es un poco difícil de explicar del FPS, pero en general sobre 30 todos protegen por igual. El 30, el 40, el 50 hasta el 99, todo ofrece una protección suficiente para reaplicarlo cada dos, cada tres horas. Entonces no es necesario buscar uno que tenga factor 99 porque no protege mucho más a diferencia del 30. Pero para la cara siempre es mejor un 50, ponte tú. Y la otra pregunta pegadita es, ¿qué pasa con las mujeres que nos tenemos que maquillar para trabajar? ¿Existe algún tipo de bloqueador solar? Sé que hay uno que es en polvo, pero no sé si está probado o no. Sí. Porque si no, ¿cómo haces con el maquillaje? Se te corre todo. No, de acuerdo. Bueno, en relación al tipo, si el 50 protege más que el 30, sí. Ahora, es significativamente más, no tanto. Ya.